señores bienvenidos a un novio de su canal favorito bep live salen entertainment como pueden observar brillo de pantalla al máximo y tenemos lo que es el pop y en el galaxy s 9 en año 2021 si el s 9 básicamente el más pequeño de la familia y vamos a ver señores como el rendimiento en pop y mobile jugando en hdr ultra a este juego un dispositivo el cual señores tengo la mano que viene con el procesador snapdragon 845 hace poquito tiempo en el canal básicamente el año pasado 2020 a finales trajimos lo que fue el galaxy s 9 plus en 2020 y a través de unos comentarios que me llegaron en esos vídeos de cómo era el rendimiento en el s 9 normal batería en 96 por ciento sólo para recordar y vamos a ver al final de la partida que tanto se calienta que tanto se descarga que tanto likes hay y si realmente vale la pena así que nada pude conseguir lo que fue este galaxy s 9 y estamos haciendo señor esta prueba de rendimiento para ver en 2021 que también se comporta pues un dispositivo que ya tiene va para tres años que salió en el mercado porque después de este s 9 sale lo que el galaxy s 10 después sale el s 20 y ahora tenemos últimamente lo que el samsung galaxy s 21 como les dije este celular es la versión de snapdragon 845 en este caso viene con 4 gigabytes de memoria ram creo que era a diferencia del s 9 plus que viene con 6 gigabytes de memoria ram si mal no recuerdo una batería de 3000 bilamperios por ahí va la cosa y pues bueno después de ahí a diferencia un ejemplo con el galaxy s 9 plus este celular como pueden observar en la parte de atrás solamente tiene una cámara y el sensor de huella dactilar el s 9 plus tiene dos cámaras la principal y lo que es el zoom por dos cosas como le expliqué este celular pues no tiene haciendo un resumen con lo que fue el s 9 plus que fue el que traje hace un poquito tiempo en el canal en 2020 que tampoco hay mucha diferencia ahora en 2021 es un celular que bueno todavía sigue siendo bueno es un gama alta viejo pero en mi opinión a nivel de procesador rapidez y ese tipo de cosas bien quienes ya me están tirando no mames no manches sigue siendo mejor desde mi punto de vista que por ejemplo tú comprar un dispositivo gama media actual un dispositivo que te cueste no sé 300 400 dólares no va a tener un procesador desde mi punto de vista tan bueno como este snapdragon 800 45 quizás al momento de yo subí este vídeo pues ya esté disponible en el canal otras pruebas de rendimiento con este galaxy s 9 normal en el año 2021 pruebas como free fire call of three mobile y también el todopoderoso fortnite para ver qué tal se comporta en 2021 hasta el momento como pueden observar pues el rendimiento va bien ningún tipo de lag ningún tipo de problema los gráficos se ve muy bien vamos a ir a lo que son las partes los gráficos como pueden observar estamos jugando en gráficos h hdr 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 ultra hdr ultra es porque se va a operar te quiero tener hdr ultra ok no tuve ahora va bien en hdr ultra los frames son como 40 fps o sea no no se siente como a 60 pero tampoco se siente a 30 yo creo que son los 40 frames pero como pueden observar estamos en hdr ultra ultra hd es una capacidad que no se puede en este dispositivo y para jugar a 60 frames tenemos que irnos hasta los gráficos más bajos y jugar en extremos que es los 60 pero aquí estamos jugando con hdr ultra y el anti aliasing activado que es básicamente el tope que aguanta este juego en este galaxy s 9 el chiquitito también el canal señores tenemos otros dispositivos samsung como es el galaxy s 9 plus como les dije tenemos la nueva samsung galaxy tab s 7 la competencia del ipad pro tiembla ipad pro tenemos lo que es también a los otros dispositivos samsung bueno la galaxy tab a 7 la galaxia a veces 6 light y si esos son básicamente todos los dispositivos samsung hasta el momento así nuevos porque también tenemos el galaxy 90 ultra en medio de la acción un 20 ultra jugando lo que es el fortnite jugando al pop y al color tour y mobile etcétera 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 vamos a ver todo se ve muy bien el único inconveniente inconveniente diría yo que de jugar con este dispositivo sería principalmente el tamaño un dispositivo de unas 5,8 por ahí va la cosa 5,9 pulgadas a un celular un poquito pequeño para los estándares de hoy en día entonces hay que forzar mucho la vista por ejemplo ahora mismo yo estoy jugando como a medio metro del celular y la vista mía va un poco forzada porque aquí se ve pequeñito claro tiene que jugar con la con el celular súper cerca de la pantalla y para mí es una de las ventajas por lo menos para mí que no me gusta jugar así tan cerca de la pantalla a otro problema sería y vamos a ver al final de este vídeo un tema de batería lógicamente ustedes saben que es un celular pequeño y la batería no es tan grande unos 3000 mil amperios no te vas a rendir tanto como por ejemplo bueno si lo trajimos al canal un galaxy a 71 un celular que tiene creo que eran 4000 mil amperios 4500 mil amperios a que tú puedes jugar horas horas y horas pero quizá no vas a tener la ventaja ese vídeo está en el canal por giver su galaxia 71 no me acuerdo las opciones gráficas las opciones gráficas no creo que sean las mismas que por ejemplo este es este galaxy s 9 son inferiores porque como le dije a pesar de que un celular más nuevo que éste es un gama media y no supera a este galaxy s 9 vamos a ver todo se ve muy bien señores todo va súper fluido lo único en los frames que como no es en extreme no es 60 pero si se siente sobre los 30 y va todo súper fluido súper estable ningún tipo de lag vamos a ver no hemos encontrado ningún enemigo señor esto ha sido caminar caminar y caminar f2p respect con respecto al calentamiento se siente un poquito caliente nada del otro mundo ya para siete minutos que llevamos de vídeo aproximadamente vamos a ver batería ya va en un 93% se ha descargado ya un 4% desde que empezamos empezamos en un 97 a que no se ha descargado tanto lo que si yo recomiendo por ejemplo si tú estás pensando en este celular en 2021 no va a tener una mala compra para nada lo único es que tiene que considerar es un celular pequeño y segundo es un celular que la batería a pesar de que no se ha descargado tanto en estos casi 8 minutos que llevamos de prueba pero debes saber que no te va a rendir lo mismo que celulares ya con mucha más batería y el calentamiento también recomendación oye me juega con un power bank al lado y mantente jugando con el power bank esa sería pues una muy buena idea no hemos encontrado ningún enemigo señor bueno al principio pero nos fuimos corriendo y por dónde está donde está tuve mira yo no lo veo y a los altavoces los altavoces se oyen alto es puesto altavoces son turniados por acá se escuchan súper alto así que señores nada vamos a ir dejando este vídeo por aquí vamos a ver al final la batería en un 92% empezamos en un 97 o sea que bajó un 5% ya en ocho minutos y pico que llevamos de vídeo a básicamente el calentamiento bueno se siente el normalito nada del otro mundo con respecto a caliente hay 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 otro enemigo otro enemigo el diablo donde a donde a donde ese es el día señores que este celular es pequeño pero a ti dónde está el diablo el diablo y donde está pero dónde está o puede rata rata ya ustedes están viendo aquí en vivo cuáles son los problemas de teléfono que es pequeño y se dificulta para ver show tú tienes que jugar bien 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 pegado de la pantalla así que señores nada vamos a dejar este vídeo hasta aquí en resumen pop y en galaxy s 9 en 2021 s 9 9 9 plus pues han visto que el resultado es súper bueno no podemos jugar en gráficos altos a 60 sino que lo más bajo pero aquí en hdr podemos jugar en en ultra que es básicamente 40 frames más o menos así que nada check it out y hasta la próxima bye bye